Gran carrera disputada en el Autónomo de Lincoln, ahí está el piloto villeguense, segundo lugar, sumando podios, sumando puntos, y una posibilidad que está ahí cerquita, Alcárnoma. José, buen día, Gabriel Núñez te saluda, bueno, felicitaciones por la carrera del domingo. Bueno, muchas gracias, buen día Gabriel para vos, para César, todo el equipo, así que, sí, como decís, una carrera más en Lincoln, otro podio más, 5 de 6 carreras, así que, muy positivo en el balance, pero bueno, lamentándonos otra vez que se nos escapa la victoria, por una rotura en este caso, una fase, y se nos perdió la primera posición, que también estaba al caer, porque el auto había demostrado una contundencia tremenda todo el fin de semana, pero bueno, son fierros, hay que decir eso, que es la frase que nos queda por el momento, así que, en este momento, analizando todo, y bueno, estamos muy bien, la realidad es que el auto ha dado un salto espectacular, tenemos un autazo, la verdad que es un misil, la FIAL quedó demostrado, el sábado está en las pruebas, el domingo con la Paul Postillo, en las dos vueltas, el ganando la serie con autoridad, y después en la final, bueno, venía ganando, soportando los embates de Ricardo Redondo, ni más ni menos también, un múltiple campeón, y hasta la mitad de carrera, un poquitito más adelante, que se rompe la barra de estabilizadora, y bueno, la verdad que se hizo complicado poder llevar el chirolé, y finalmente me pasó Ricardo, entonces, bueno, segunda posición, muy buenos puntos, pero bueno, lamento de esta nueva victoria que se nos termina de escapar. Una victoria que se termina de escapar, pero la verdad que el andar, me comentaba Mariano, y lo escuchábamos a través de la transmisión, es muy bueno que lograste sacar o ampliar una ventaja importante cuando ibas en el primer lugar. Sí, sí, por suerte, ya te digo, en la contundencia, incluso ya se mostró de la clasificación, porque yo salgo, y de las dos vueltas, en la primera ya hago el primer tiempo, o sea, ya hago la Paul Postillo en la primera, y en la segunda lo vuelvo a bajar, o sea, que esto también marca la regularidad del auto. En la serie, si bien hubo algún lío ahí atrás, algún enredo, pero también pude ganar con facilidad la serie, o sea, muy contundente el auto, las vueltas iguales, y bueno, y en la final también venía con, ya digo, con Ricardo Redondo atrás, con lo que significa, porque son pilotos campeones, con muchísima experiencia, que obviamente no perdonan un metro, así que venía con él peleando, pero con esa tranquilidad de que cuando aceleraba el parquecito, la verdad que le hacía una pequeña diferencia, o sea, que el andar del auto ayer quedó demostrado que está para grandes cosas, todo el conjunto se va afianzando, estamos andando por suerte bien, yo también me he tranquilizado mucho arriba, y bueno, van apareciendo los resultados, ya te digo también, es simplemente también después una nueva amargura del hecho de que se te escape la victoria por segundo fin de semana consecutivo, pero bueno, ya te digo, analizamos todo, y el balance sigue siendo muy positivo, Payola tuvo algunos inconvenientes, fue excluido después por un toque, y no sumó ningún punto en el fin de semana, en conclusión, en este momento estamos 50% en el campeonato, porque las condiciones están mantenidas, pero está Ricardo Redondo segundo a 5 puntos de Payola, y yo estoy a 3 de Ricardo, o sea, estoy a 8 puntos de Payola, o sea, 6 fechas de 12, y estamos en un momento... Ahí estamos perdiendo la comunicación, José, nos contabas que lo cerca que estás de las posiciones más altas, tercero, pero acercándote con la diferencia de puntos que tenés. Sí, 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 decía que el resultado de ayer, al poder abandonar Payola, no sumar puntos, que finalmente los resultados quedó, bueno, sigue puntero Gastón en el campeonato, pero Redondo acortó a 5 puntos la brecha, y yo a 3 de Ricardo, así que estoy a 8 puntos de Payola, disputada 6 de 12 fechas, así que estamos en un momento importantísimo para nosotros. Hablamos con José Arbas, terminó segundo en la carrera de ayer en Lincoln, realmente muy buen resultado, pensando también que llegaste, podría haber sido mucho peor y quedar afuera de la competencia. Sí, sí, la verdad que se nos complicó mucho, venían andando bárbaro, ya te digo, muy tranquilos, hasta creo que habrá sido vuelta 10, vuelta 12, cuando se rompe la barra, que me toma de sorpresa, porque voy a entrar al Curbón encima de la entrada de la Reta, que es un Curbón bastante veloz, y de pronto cuando voy a doblar, no sabía qué pasaba, porque el auto no me respondía, hacía cualquier cosa, parecía que estaba manejando un barco, entonces se me complicó mucho, la verdad que la luché un par de vueltas, ahí que lo tuve que ir peleando demasiado, todo encima para tratar de aguantarlo, así fuera más lento, pero aguantarlo un poco a Redondo, y cuando veía que más o menos podía tener eso solucionado, digamos que podía haber terminado la carrera, después la caja de velocidad, la que me jugaba una mala pasada, y que no me entraba la cuarta marcha, y es la que finalmente hace que, bueno, obviamente Ricardo me pueda pasar en la recta principal, cómodamente, y me terminó de complicar el domingo. Bueno, sumando puntos, sumando experiencias, sumando y también poniendo realmente muchas fichas para este campeonato que se viene, ¿cuándo será la próxima carrera? y bueno, ¿cuánto tiempo tardará en reparar el auto? Y tenemos ahora 15 días a la próxima competencia, encima la próxima competencia es la tradicional hora, que se llama La Hora de Cazares, con pilotos invitados, tengo la alegría de poder anunciar que finalmente Matías López va a poder acompañarme en esta competencia, ya tiene la excelencia, así que es una alegría también tomarnos una pequeña revancha de ese 2013 que es donde vimos también, el auto era nuevo, muchas fallas por ese momento, entonces ahora que sabemos que tenemos un gran auto, que Matías se pueda volver a subir, y obviamente con todo lo que le tocó vivir a él, así que para mí es una alegría que él se pueda volver a subir en auto de carrera, que sea el mío, y tenemos mucha confianza en él también, por las cualidades como piloto obviamente, porque es un amigo y porque sabemos que tenemos máquinas para pelear en gana, así que ahora a revisar más que nunca todo, tenemos 15 días que van a ser arduos, porque vamos a tener que mandar varios elementos, los amortiguadores, mandar la caja velocidad, revisar todo lo que se ha roto de la barra, pero vamos a dejar todo esta semana para que el parchecito vuelva a quedar 10 puntos y a ver si podemos soñar contraernos la victoria en la obra, que sería un plus. Bueno, Matías López también con mucha experiencia, incluso en las grandes ligas, ¿no? Sí, sí, Matías tiene una experiencia tremenda, desde los inicios acá en el karting, en todas las categorías que ha pasado, llegar a competir en grande y destacarse a nivel nacional en el PCP, así que obviamente las cualidades como piloto no se discuten, están por encima de todos nosotros, así que es una confianza extra que tenemos con Matías, cuando ocurrió en 2013, nunca había manejado en un auto así de tierra y en la cuarta vuelta creo que dio, ya estaban los tiempos de nuestros, o sea que se nota que la tiene clara Matías, ya te digo, por todo lo que le ha tocado vivir en estos tiempos, es una alegría para nosotros que pueda volver a subirse en otra carrera y bueno, estaremos con él este fin de semana pendientes a ver de que pueda andar todo bien, de que él disfrute la carrera también obviamente y a ver si nos podemos traer puntos importantes para el campeonato que bueno, ahora sí, ya no es un sueño, sino que ahora verdaderamente estamos en la pelea grande, nos hemos cortado ya los tres autos, parió la redonda y yo, el cuarto ya está casi a 50 puntos, o sea que también es una tranquilidad y bueno, ahora estamos realmente en lo que tanto tiempo soñamos, la pelea grande del campeonato, en el busca del uno, que es lo que vamos siempre, así que a ver todas estas fechas que quedan, a seguir revisando para que no se nos escapen competencias casi ganadas, como la de ayer, como la del tejedor del otro día y a ver si podemos traernos el escalón más alto del podio para Vitega de una buena vez. Terminé de cerrar con la victoria, José. Bueno, felicitaciones por este triunfo, a seguir trabajando y bueno, ya estaremos siguiendo de cerca cuando será la próxima carrera y cómo quedó reparado también el auto. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por el contacto de siempre, por el apoyo, buena transmisión ayer, ya me comentaron, así que estaremos ahí, como decís vos, atentos a ver a todo lo que se da en estos días, poder solucionar el partecito y tener una buena competencia en la obra. Muy amable, José. Muchas gracias. Gracias por llamar. Un abrazo. Ahí está.